El próximo 22 de marzo se llevará a cabo en Tizayuca la Feria Nacional del Empleo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, así lo anunciaron la alcaldesa Susana Ángeles Quesada y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Óscar Javier González Hernández. En este evento, cuya sede será la Plaza Hidno Nacional, participarán 38 empresas locales, regionales y nacionales, las cuales ofertarán más de 800 vacantes para niveles operativos y medios, con salarios de hasta 20 mil pesos mensuales. Las ferias que organiza el Servicio Nacional de Empleo en Hidalgo tienen como objetivo vincular directamente a las personas que buscan una oportunidad laboral con las empresas que requieren sumar nuevos perfiles a sus procesos de producción. Agregó que la instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar es propiciar las condiciones adecuadas para que quienes se encuentran en la búsqueda de un empleo lo obtengan, pero al mismo tiempo disfruten de los beneficios que conlleva un trabajo formal. González Hernández precisó que en este evento se promoverá el programa de fortalecimiento a la vinculación y movilidad laboral El Pueblo I, en su componente de especialización para la empleabilidad. Explicó que este programa, perteneciente a la gama de estrategias implementadas por la actual administración estatal, consiste en la oferta de cursos de capacitación en coordinación con empresas locales, donde inicialmente se proporcionará un apoyo económico con valor al salario mínimo vigente, hasta por dos meses a las personas que los tomen, y cuando concluyan esta formación, las empresas se comprometan a incorporarlas a la planta productiva.